Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, de Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sur. Estamos trabajando con la unidad número 8 sobre probabilidad. La lección número 2, confirmar lo aprendido. Y la sección número 1, ejercicio de la unidad. Esto corresponde a la clase número 1, tercera parte, sobre repaso y ejercicio de la unidad, tercera parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 179 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solución de la tarea anterior. Hayamos dejado la lección número 4, que decía, ¿cuál es la probabilidad de que lanzar dos dados, la suma de sus puntos sea 8? Miremos la solución. Solución. Aquí miramos en pantalla, dos dados, cada uno de ellos con 6 posibilidades. 6 diferentes puntos cada uno, y al sacar los dos, se suman ambos puntos que salgan. Por lo tanto, son 5 posibles casos en los que se puede sumar 8. 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 y 6, 2. Entonces son 5 de 36, 6 por 6, 36. Hay 36 eventos, de los cuales solamente 5 se cumplen la condición que nos piden. Por lo tanto, son 5 de 36 o 5, 36 avos. El 5 es el número de casos de que la suma de sus puntos sea 8, y el 36, el total de eventos. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo, o sea un experimento, cuyo evento, o sea el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento, en estadística, es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comparar un número de notería, etc. Evento, es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado, se tienen 6 posibles casos, obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al lanzar una moneda, se tienen 2 posibilidades casos, cara o escudo. Se puede hacer también con cartas o con bolas de colores. Si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos, n casos hay a casos donde ocurre el evento A. Entonces, la probabilidad de que ocurre el evento A es, a minúscula, número de casos en los que ocurre el evento A mayúscula, y en minúscula, total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir que 0 es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que 1. O sea, que la probabilidad está ubicada entre 0 y 1. Nunca menor que 0 y nunca mayor que 1. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a trabajar el ejercicio número 5, que dice, Hay una bolsa que contiene 4 pelotas blancas y 3 pelotas verdes. Si se saca una pelota, encuentre... Inciso A, la probabilidad de sacar una pelota blanca. Inciso B, la probabilidad de sacar una pelota verde. Inciso C, la probabilidad de sacar una pelota blanca o una pelota verde. Inciso D, la probabilidad de sacar una pelota amarilla. Miremos las soluciones. La hechizo A es 4 de 7, porque hay 4 pelotas blancas. 4 es el número de casos de sacar una pelota blanca y 7 el total de pelotas. La hechizo B, hay solamente 3 pelotas verdes. Entonces, es 3 de 7 o 3 séptimo. 3 es el número de casos de sacar una pelota verde y 7 el número de total de pelotas. La hechizo C, está seguro de ocurrir, por eso es 1. Es decir, la probabilidad de sacar cualquier pelota de las 7. Entonces, es 100% que saque una de ellas, cualquiera. La hechizo D, está seguro de no ocurrir, por eso es 0. No existen pelotas amarillas, por lo tanto, la probabilidad es 0 o nula. Logro de objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido, sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejercicio número 5. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 6, que dice, Si se lanza una moneda dos veces, encuentre, Hizo A, la probabilidad de que salga al menos una cara. Hizo B, la probabilidad de que no salga cara. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!